Bailamos Mueve tu cuerpo Tú nomás sabes querer Para que mi corazón se muriera ¿Acaso tú nomás tienes para una casa? Tú nomás sabes querer Para que mi corazón llore Para que mi corazón se muriera Muévete, gózate, báilate Mueve tu cu, mueve tu cu, mueve tu cuerpo mal pensado La campanita de mi pueblo, que triste está Tú que estoy según también, que caiga el nombre que tú amabas La campanita de mi pueblo, que triste está Tú que estoy según también, que caiga el nombre que tú amabas ¿Acaso tú no vas en el tarón? ¿Acaso tú no vas a dar querer para él? Hoy llores para que mi corazón se cura ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goce María Marca? Y arriba María Marca, y arriba María Marca, y arriba María Marca ¡Oh, grita mal! Y ahora con la familia y la chac y mi corazón ¡Ay, ay! Y todo me encanta querido ¡Bailamos! Y te quise y yo te amé por mucho tiempo Pero ahora ya te olvidé Porque ya tengo todo mejor Y te quise y yo te amé por mucho tiempo Pero ahora ya te olvidé Porque ya tengo todo mejor ¡Otra mejor que tú! ¡Viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi chica en febrera! ¡Y arriba, mi chica en febrera! ¡Eso! Hacemos un llamadito a los castillos A ver Ya hay ganadores Ya están aquí el día de hoy A los castillos El día de hoy A los delegados El día está con nosotros Hacemos un llamadito a todos ellos El día de hoy ¡Qué hermoso castillo! ¡Gracias a los castillos el día de hoy! Un selfie No entiendo qué tiene que le pasar a mi corazón Nunca no he podido olvidarte Si tú lo hubieras hecho caso a mi pobre corazón Todo sería diferente No entiendo qué tiene que le pasar a mi corazón Nunca no he podido olvidarte Si tú lo hubieras hecho caso a mi pobre corazón Todo sería diferente Amigos y marietas siempre me hablan de ti Por eso no puedo olvidarte Amigos y marietas siempre me hablan de ti Por eso no puedo olvidarte Ay, ay, ay ¿Cómo besamos en Mariamarca? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se chalea? En Mariamarca ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Mueve tu sí! ¡Mueve tu sí! ¡Mueve tu cinturita! ¡Ahora! No entiendo qué tiene que le pasar a mi corazón Nunca no he podido olvidarte Si tú lo hubieras hecho caso a mi pobre corazón Todo sería diferente No entiendo qué tiene que le pasar a mi corazón Nunca no he podido olvidarte Si tú lo hubieras hecho caso a mi pobre corazón Todo sería diferente Amigos y marietas siempre me hablan de ti Por eso no puedo olvidarte Amigos y marietas siempre me hablan de ti Por eso no puedo olvidarte ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo baila! ¡Llamadita el escenario! ¡Tiempo Maya querido! ¡Los castillos! ¡Tiempo Maya querido! ¡Y el rey del tapo también! Si a ella la tienda me besará Si duermes con ella me soñará Eso te lo juro, vida mía Si dices un hombre mío dirás Si llamas a ella me llamarás Eso te lo juro, vida mía Si dices un hombre mío dirás Si duermes con ella me soñará Eso te lo juro, vida mía Si llamas a ella me llamarás Si dices un hombre mío dirás Eso te lo juro, vida mía A ver qué nos pasa eso a las chicas Cuando duermen con la otra Siempre nos sueñan Cuando llamas a la otra también nos llaman A veces pasa en la vida real, no hay que confiarnos ¡Sá, sá, sá! ¡Santiago! ¡Sá, sá, sá! ¡Santiago! ¡Llamadito, llamadito! ¡Llamadito! 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 ¡Que baile, querido! ¡Que baile, pues! ¡Gracias, Miguelito! ¡Adelante, papio! ¡Miguelito! ¡Veo para bailar! ¡Eres el ganador! ¡Hay que disfrutarlo! ¡Hacemos llamadito también al segundo puesto! ¡El rey del tambo! ¡Eso! ¡Viva la vida! ¡Gooza la vida! ¡Menea las colitas! ¡Menea las colitas! ¡Llamadito, querido! ¡Llamadita en el escenario, el rey de Tampo! ¡Oh, ahí está su caja! Compárteme, compárteme ¡Para mí, Pariamarca! Pariamarca, tierra hermosa Una de Santiago y del Guaylan Todo el pueblo lo festeja Con orquesta simuliza Pariamarca, tierra hermosa Una de Santiago y del Guaylan Todo el pueblo lo festeja Con orquesta simuliza Orgullosa yo me siento De ser de esta tierra hermosa El día en que yo me muera Que me tierran en su suelo Orgullosa yo me siento De ser de esta tierra hermosa El día en que yo me muera Que me tierran en su suelo Oye, ganador ¡Para! ¡A ti! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, ganador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya caja de corazón! ¡Se viene el rey de tambor! ¡Gracias también de todo corazón! Mariamarca, tierra hermosa Mariamarca, tierra hermosa Una de Santiago y del Guaylan Todo el pueblo lo festeja Con orquesta simuliza Orgullosa yo me siento De ser de esta tierra hermosa El día en que yo me muera Que me tierran en su suelo Y ahora están las mujeres Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba ¿Y dónde están los varones? Varones, arriba Varones, arriba Varones, arriba Mariamarca, tierra hermosa Siempre pronunciar en tu nombre En riqueza o pobreza Siempre seré en Santiago Mariamarca, tierra hermosa Siempre pronunciar en tu nombre En riqueza o pobreza Siempre seré en Santiago Mariamarca, tierra hermosa ¿Y dónde están las cervezas? Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Eso sí Y una vueltacita Y otra vueltacita Y una vueltacita más ¡Hala! Ay, qué dolor Siente mi corazón Abriete los brazos De la botina Sácalo ya Sácalo ya Sácalo ya Que es lo que siento dentro de mi vida Ay, qué dolor Siente mi corazón Abriete los brazos De la botina Sácalo ya Sácalo ya Que es lo que siento dentro de mi vida Es mentiroso Mucho me daño Es mentiroso Mucho me daño Sácalo ya Sácalo ya Sácalo ya Sácalo ya Para no ver mi vida Ay, qué dolor Siente mi corazón Abriete los brazos De la botina Sácalo ya Sácalo ya Que es lo que siento dentro de mi vida Es mentiroso Mucho me daño Es mentiroso Mucho me daño Sácalo ya Sácalo ya A la que se para no ver mi vida Gracias Mis gracias Para la la herida San Pedro Para el señor Jaime Montes Para Sopita Y Alfredito Ortiz Gracias por tu mensaje Muchas gracias Música Seguimos con Revenión 440 El Rey Tambo Así le encantó Rosabella del Perú El Rey Tambo El Rey Tambo Gracias Los quiero mucho Gracias Señores y señoras Vamos Vamos a agradecer al Rey Tambo Con tu chari Con ese hermoso castillo Gracias Amigos El segundo castillo El Rey Tambo El Rey Tambo